Hola, qué tal, buenas noches, bienvenidos nuevamente a Contrapunto, el espacio para conocer la información, la opinión y el análisis de lo que ha sido noticia en los temas político-administrativos. Cada ocho días, Telemedellín les lleva este espacio hasta sus hogares, para que ustedes conozcan qué se está moviendo en este ámbito, y por supuesto, en esta recta final de los periodos administrativos, pues son varias las noticias que están en desarrollo, y además, como estamos a puertas de que comiencen nuevos periodos administrativos a partir del primero de enero del año 2020, pues obviamente también hay mucha información por contarles. Rubén Benjumea, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido nuevamente. Don Oscar, muy buenas noches para usted y para toda nuestra querida y gran audiencia. Sí, señor, usted tiene toda la razón. Estamos ya organizando que empalme allí, que empalme en la alcaldía, que empalme en la gobernación, integrantes de comisiones, perfilando cosas, en fin. Pero indiscutiblemente la noticia de los últimos días fue lo del paro nacional que se presentó la semana anterior. ¿Eso generó propuestas importantes e interesantes que a muchos les guste y a otros no? No solo, digamos, que se generó, sino que se sigue generando, porque para nadie ha sido un secreto a través de los medios de comunicación, aquí en Noticias Telemedellín, también les han estado contando el día a día y cada uno de los detalles de esa protesta social que se adelanta desde la semana pasada, que terminó desencadenando lo que se ha conocido como los cacerolazos, que entre otras cosas a más de uno le podrían regalar un bonito de cierta marca de esponjillas o de cierta marca de... De ollas. De ollas, ¿no? Digamos la marca. No se puede decir, pero las ollas sí. Más de uno salió con la ollita tiznada. Sí, señor, hubo mucha protesta. Lo que quiero llegar... Discúlpeme, discúlpeme, le termino la idea. Lo que quiero llegar, Rubén, es que ese tipo de manifestaciones sociales, usted ya lo ha dicho, ha desencadenado noticias, pero también va a desencadenar decisiones políticas y administrativas en las próximas semanas. Pero mire, lo cuento que el presidente de la República está metido en la sin salida, por lo menos ya está haciendo el primer intento, o sea, de la gran conversación nacional que viene gestionando posterior al paro que se inició el pasado jueves. Pues se reunió con los gobernadores y con los alcaldes electos precisamente para tratar temas conyunturales de la protesta, de lo que se está tratando en la protesta. Yo creo que el presidente de la República en ese sentido se está quedando corto porque es que no está tomando muy en cuenta un actor principal que son los integrantes del Congreso de la República. O sea, no solamente son los alcaldes y los gobernadores electos que empiezan el primero de enero, son también los congresistas. Ahí se queda un poquito flojo. Y no solo eso, por ahora no se ha reunido con los promotores de la protesta, con los promotores del paro, de las manifestaciones, de los diferentes sectores sociales, académicos, sindicalistas, y pues hasta que eso no ocurra, finalmente las protestas van a continuar en las calles. ¿Le parece si ya que estamos hablando de ese tema, aprovechemos y escuchemos un poco, o más bien veamos primero algunas imágenes de lo que fue esa reunión inicial del presidente Iván Duque con alcaldes y gobernadores electos, los que comienzan a partir del primero de enero. Ahí estamos viendo, estaba grande la reunión. Le cuento que más de un desayuno tuvieron que servir ahí, más de un juguito de naranja tuvieron que servir en esa reunión. Ahí están, alcaldes y gobernadores electos de todas las regiones del país estuvieron allí con el presidente Iván Duque, planteándole algunas de las alternativas. Obviamente entre ese grupo de alcaldes y gobernadores electos hay muchos que son incluso de oposición, que no apoyan para nada el gobierno Duque, que no han hecho nunca parte del uribismo. Entre ellos estuvo Claudia López, electa alcaldesa de la ciudad de Bogotá, quien incluso le dijo, oiga, presidente, es que hasta que usted no se reúna con los líderes y con los voceros de esas manifestaciones sociales, pues de nada va a servir que haya reunión o que se hagan este tipo de espacios. Otro tema que tampoco gustó como mucho fue la designación de las personas a las que les asignó esos diálogos nacionales, entre ellas la vicepresidenta. Pero total, ¿cómo ponen a la vicepresidenta a liderar eso cuando ya sabemos cuáles son todos los antecedentes? Que hay falta de comunicación, que es uno de los grandes problemas que en este momento tiene el gobierno de Duque, es la falta de comunicación, de la buena comunicación. Inclusive, hay otras otras... Ahí mismo en esa reunión sale la propuesta del alcalde electo de Medellín, Daniel Quintero. Pero espere, no se me da adelante, no se me da adelante, que quiero que escuchemos al presidente Duque a ver qué es lo que está diciendo sobre este tema de reunirse con alcaldes y gobernadores electos y a ver qué tipo de... Ahí fue cuando dijo que había que trabajar con la P de Colombia. Fue lo que dijo hoy. Y esta conversación que quiero abrirla hoy, empezarla hoy, es también para que con todo el equipo de gobierno podamos llevarla a las regiones de manera dinámica. Yo le voy a pedir ahora al doctor Diego Molano, a quien voy a encargar dentro del equipo de gobierno para hacer la coordinación nuestra de este ejercicio en la parte operacional, pero sobre todo decirles que con la vicepresidenta, con la doctora Marta Lucía Ramírez, vamos a hacer este ejercicio juntos, juntos, como fórmula, para estar presentes en los territorios y sacar una agenda. Nuestra idea es llevar este ejercicio en los próximos días, semanas y llevarlo a los territorios y que tenga un proceso de conclusión de la etapa de escucha para que después pasemos a la acción. Escuchar, explicar, actuar. Escuchar, interpretar, actuar. Y que esa actuación nos nutra a todos. Yo creo que hoy Colombia lo que más demanda de todos nosotros quienes ejercemos liderazgo es que dejemos atrás vanidades, dejemos atrás conflictos y nos preocupemos en la atención de las necesidades. Oiga, hasta acá no es el presidente. No, y las que le van a salir un poquito y las que le van a salir en el resto de los tres años que le quedan. mire, el presidente hablaba ahí sobre liderazgo y sí creo que es una palabra que él tiene que aprenderse muy bien, o sea, liderazgo el de Uribe, así uno no sea uribista, pero que es un líder es un líder. Liderazgo el de Santos, que así a muchos no les guste, es un líder. Pero yo creo que ha dejado la confianza el presidente, la ha dejado a un lado y es lo que tiene que recuperar y eso también hace parte de la reputación del presidente y eso hace parte también de una palabra mágica que los políticos casi que carecen de ella y es la credibilidad. Eso es lo que tiene que trabajar el presidente de la república. Más de ir allá a echarse un discurso casi que 20 juliano con todos los alcaldes electos tiene que reconocer sus errores porque no ha dado tumbos, ha dado tumbos desde el 7 de agosto del año anterior. Lleva un año largo. Lleva un año y si quieres le hago la radiografía. Paro de estudiantes, paro de los maestros, la minga indígena, después salió el ministro Carrasquilla con el adefesio de la ley de financiamiento. O sea, no ha dado, no ha dado, no ha acertado en nada el presidente en este año. Y cualquier cosa que haga buena no se le va a notar tanto. Bueno, como usted lo decía ahora esta reunión y este tema del paro nacional, de las protestas, de las marchas sociales, pues ha dado para que desde los sectores políticos y administrativos pues empiecen a plantearse propuestas, también empiecen a hacer análisis de cómo van a ser los próximos cuatro años en los periodos administrativos que comienzan. Y justamente el alcalde electo de Medellín, Daniel Quintero, pues aprovechó esta reunión con el presidente Duque, se le arrimó y le entregó una carta, vamos a ver una fotografía justamente de ese momento, ahí vemos al alcalde electo Daniel Quintero entregándole una carta en la que pues lo invita a que se cree o a que se genere una asamblea nacional constituyente, asamblea nacional constituyente que pues obviamente ha tenido toda clase de reacciones tanto a favor como en contra porque pues hay quienes la aplauden, hay quienes la critican, Rubén. El Centro Democrático desde el año anterior está insistiendo en eso, en una constituyente para solucionar los problemas que tenemos en el país, pero también otra línea de personas y de juristas han manifestado que la constitución política del año 91 tiene las suficientes herramientas para poder solucionar los problemas, por el contrario, la invitación es al presidente Duque para que por lo menos cumpla lo que prometió en campaña, hombre, y trabaje para aplicar la ley y la justicia a mi querido Oscar. Mire, ahí estábamos viendo la carta en pantalla, voy aquí a leer algunos apartes, me disculpan si gagueo, estoy más ciego que cualquiera, dice, la gente está en la calle porque siente que se merece un futuro diferente, las regiones están atrapadas en un modelo centralista, el Congreso ha fallado en reformarse, la justicia está estancada y los escándalos de corrupción no paran, el campo lleva décadas esperando reformas que le permitan desarrollarse, el desempleo aumenta y los empresarios encuentran todo tipo de barreras para crecer, en medio de todo esto es cada vez más evidente que el andamiaje institucional actual no permite llevar a cabo las reformas que requiere el país y después de muchos apartes termina diciéndole en fin, una nueva constituyente nos permitiría construir con esperanza un futuro de oportunidades para todos, por ahora como le digo muchas reacciones en redes sociales en diferentes escenarios en las calles en los diferentes sectores sociales políticos académicos pero por ahora el presidente no va a respondir no ha dicho nada y no creo que responda yo creo que esa es una propuesta que nace muerta yo creo que en cierta medida pues hombre hay que como resaltar lo que hace el alcalde electo con esa propuesta pero no creo que porque hay mucha gente en contra de ellos creo que lo que hay que hacer es aplicar la ley pero note usted una cosa decía hace un segundo que el uribismo ya ha dicho que no se necesita una constituyente me pareció escucharle no ellos desde el año pasado están insistiendo claro por supuesto saben que a ellos les encanta cambiar articulitos porque con el tema del proceso de paz con las FARC el año pasado fue una de las iniciativas que más promovieron que se hiciera una constituyente porque había que reformar varios de los aspectos de la constitución política si esperemos a ver que pasa con ese tema bueno en fin cambiamos ahí o dejamos ahí todo lo que tiene que ver con este tema del paro nacional y todo lo que ha venido siendo el tema de las protestas algunos dicen que continuarán por lo menos un par de semanas más en el caso de Medellín y del área metropolitana este fin de semana varios cacerolazos ahora la protesta ya es con cacerola en mano y con celular en mano porque a través de las redes sociales es donde la gente más se viene manifestando pero es que inclusive desde hoy a mí me hicieron hasta dar hasta risa porque el mismo presidente de la república manifestó que sería bueno empezar a pensar en que todos los actores que hay en este país se empiecen a reunir desde marzo del año entrante pues imagínese yo tampoco que se reúnan desde marzo no es que no puede ser en marzo del próximo año tiene que ser ya tiene que ser ya empezar a trabajar o no no en marzo hablando de tiene que ser ya y a propósito de Daniel Quintero electo alcalde de Medellín me contaron que usted tiene un par de perlas con el tema del consejo de Medellín y la nueva alcaldía bueno ya volviendo aquí a la localidad y a la provincia pues hay varias cosas primero esa curio exactamente y es precisamente esa filigrana que se genera antes de empezar un gobierno y especialmente como con los movimientos que se realizan al interior del consejo de la ciudad y se ha manifestado o han dicho por ahí puentes me han dicho que indiscutiblemente centro democrático la bancada de centro democrático que usted sabe que está conformada por ocho por ocho concejales con la llegada de Alfredo Ramos no va a tener mucho fuego en el próximo gobierno inclusive creo que ya se han reunido el resto de las bancadas es decir los conservadores los liberales algunos del partido verde recuerde que hay también dos independientes en fin para trabajar en pro y pronto ayudándole bastante a las iniciativas del nuevo gobierno de Daniel Quintero lo de centro democrático usted sabe que ahí hay una complejidad porque muchos que estaban allá en el interior habían en una reunión solicitado hacer una bancada de gobierno por el estatuto de la oposición que eso pues realmente casi le revienta el tímpano al jefe natural de esta colectiva Álvaro Uribe y les dijo que no había que ser tan gelatinosos que por el contrario tenían que tener un poquitico de carácter y coherencia con respecto a lo que se habló en campaña pero también hay un concejal en particular y estoy hablando de Álvaro Corredor que siendo de centro democrático desde siempre ha tenido buena cercanía con el próximo gobierno con los integrantes del próximo gobierno yo no sé cómo van a ser porque como ellos tomaron la decisión de declararse como independientes propositivos ellos no pueden recibir ni un par de panela del gobierno porque si no se meten en un problema Álvaro Corredor es del sector académico del sector académico de los institutos y de las corporaciones educativas en la ciudad bueno esperemos a ver cómo va el tema lo cierto del caso es que la lógica diría que no tendrían mucha cabida como usted lo dice pues viene Alfredo Ramos de ser su contendor directo en las elecciones de hace apenas un mes pero es que es lo más coherente o sea cuando Alfredo Ramos dice en campaña que no se le puede apostar a esos esquemas metustos y viejos modelos que vienen que quieren imponer desde Bogotá pues yo no puedo pues o sea cómo van a pretender estar en el gobierno comer de la torta burocrática y clientelista del gobierno por lo menos cuando se tomaron la foto en la registraduría el día que recibían las credenciales tanto alcalde como gobernador ahí todos estaban muy abrazados y muy sonrientes que obviamente eso tiene que hacer parte de la buena dinámica y del buen ambiente que debe haber dentro de una corporación y dentro de una pero eso habla bien de Daniel Quintero o sea porque es que ya tiene que gobernar es para todos o sea él no puede ser tener la línea de Fajardo que cuando se posicionó gobernó para los cuatro mechudos que votaron por él aquí en Medellín me refiero a que muchos de los corporados que aparecían en la foto fueron los que apoyaron a sus contendores o sea unos estuvieron con Alfredo Ramos otros estuvieron con Santiago Gómez otros estuvieron con Juan Carlos Vélez y así sucesivamente de ahí a que les haga caso que les copie pues veremos bueno en fin hombre otra chivita tiene usted por ahí no hombre yo le tengo otra yo le tengo otra y es lo de la admisión ya en el tribunal contencioso administrativo de Antioquia admitieron otra demanda en contra del actual concejal integrante de conservadores de vida que orientan Juan Diego Gómez y Nicolás Echeverri le demandaron la curul a John Jaime Moncada el concejal de Rodeo Alto así aparecía en campaña exactamente carajo sí señor y parece ser parece ser ya admitieron la demanda porque ya han tenido unas pruebas en el tribunal esperemos a ver el asunto es que parece ser que su hermano William Moncada Ospina William de Jesús Moncada Ospina tenía un contratico tenía un contratico pero yo miré tenía un contratito un contrato en Indeportes pero con ejecución en Medellín entonces eso ahí ahí viene lo que es todo este cuento de las inhabilidades y toda la cosa y es lo que va a dilucidar y lo que va a analizar el tribunal contencioso administrativo de Antioquia en primera instancia esperemos a ver si eso se queda ahí o si pasa a sesión quinta el consejo así las cosas de los concejales que inician en el 2020 cuáles tienen ahí como esos pendientes Moncada está Carlos Alberto Zuluaga que también le demandaron la elección por presunta doble militancia recordemos que el partido conservador tenía candidato Juan Camilo Restrepo y los conservadores lo dejaron solo y sin sede y se fueron a apoyar al doctor Aníbal Gaviria y hay un video rodando mucha gente desestima ese video pero ahí está el video inclusive ahí al lado está el senador también Juan Diego lo que pasa es que Juan Diego si se queda calladito no dice nada el que se echa el discurso 20 juliero es Carlos Zuluaga y la otra demanda la otra demanda también en tribunales es que uno prevé que la van a instaurar también por doble militancia en contra de este muchacho Carvalho Daniel Carvalho pero ya había habido un fallo por parte del Consejo Nacional Electoral pero es que usted sabe cómo se mueve el Consejo Nacional Electoral y eso está lleno allá de políticos y el Consejo de Estado es otra cosa y otra curul que estaba ahí pero que ya esa sí quedó resuelta pues ahí también como en duda era la de Abra Marlene Arcila por las denuncias públicas que hizo el flaco Mejía pero ya eso ah no eso no pasó nada de la revisión y el escrutinio Abra Marlene Arcila Giraldo recibió su credencial como concejala para el próximo periodo más reversa un avión definitivamente bueno antes de ir al corte queremos contarles de una visita de esas bastante significativas que llegan a la ciudad este fin de semana estuvo en la capital de Antioquia el embajador de Estados Unidos en Colombia ahí estamos viendo las imágenes estuvo recorriendo a través del sistema masivo metro varias de las comunas de Medellín conoció los procesos de transformación de la ciudad se montó en el metro se montó en el metro cable le dieron paisaporte ni yo lo tengo y eso pues que soy más montañero que una taza de mazamorra oiga y usted ya que habla de embajadores le cuento mientras vemos estas imágenes que Pachito ya llegó el embajador es que tiene que ser uno muy yo no sé lo van a regañar para que le digan Pachito lo van a regañar yo no sé si lo sostengan en ese cargo inclusive tuve la oportunidad de reunirme con una persona del gobierno nacional no tampoco un portero pero si una persona bien dateada y me dicen que la posible posesión de Claudia Blum como nueva canciller eso está ahí también también está como lo están analizando pero conociendo uno a Duque yo creo que va a decir que no pasó nada pero es que finalmente los que estuvieron ahí en la conversación de Cafetín fueron los dos sí fueron los dos sí claro ahí sí como cuando la mamá va a regañar a los hijos y va a regañar uno regaña a los dos porque finalmente los dos estuvieron metidos en el tema pero no solamente los tiene que regañar les tiene que dar chancleta ahora para que quede bien ante la nación pues yo creo que tiene que tomar medidas más drásticas es lo mismo yo no sé qué hace Duque sosteniendo a Alberto Carrasquilla como ministro de Hacienda si es el tipo más impopular de este país que más problemas le ha causado al gobierno bueno no nos salgamos del tema escuchemos al embajador de Estados Unidos en Colombia y su percepción sobre la visita a la capital de Antioquia yo creo que ha crecido tanto y es tan impresionante lo que han hecho aquí porque ahora Medellín es un motor del progreso económico en el país y bueno este metro quiero ver y hacer un bueno tener un aventón en el metro ahí estaba se iba a dar un se me escapó la palabra que utilizo un aventón un aventón en el metro de Medellín además que se fue contento el hombre no pero bien hombre que vengan aquí eso habla de las buenas relaciones que hay con el gobierno norteamericano esas son de las como dirían en el campo de las visitas que hay que matarles gallina si total muy bien estamos en contrapunto información opinión y análisis de todo lo que tiene que ver con el tema político administrativo ustedes pueden también participar a través de las redes sociales con el hashtag contra.tm vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con dos importantísimos invitados durante esta noche gracias por continuar con nosotros en contrapunto el espacio para la información la opinión y el análisis a través de telemedellín recuerden que ustedes pueden opinar durante esta noche de lunes con el hashtag contra.tm y también contarnos cuál es su percepción frente a todos estos temas político administrativos que están dando tanto de qué hablar y por supuesto también expresarle sus inquietudes o sus opiniones a nuestros dos invitados de esta noche a quienes ya tenemos acá les estamos hablando de dos de los corporados más votados en las elecciones del pasado 27 de octubre uno de ellos llega por primera vez al consejo de medellín es el concejal Juan Ramón Jiménez Lara y nuestro segundo invitado es el diputado que repite además curul Luis Carlos Ochoa vamos a comenzar si les parece por el concejal Juan Ramón Jiménez Lara como les decimos es concejal electo él es del partido conservador es la segunda votación más alta en el consejo de medellín 14 mil 472 votos hay que trabajar bastante para obtener esa votación desde hace más de 20 años ha sido activista político trabaja además por la defensa de los animales él es médico veterinario por demás y ha laborado para el área metropolitana la secretaría del medio ambiente el consejo de medellín entre otros importantes cargos concejal que tal buenas noches bienvenido buenas noches muchas gracias por la invitación perfecto y nuestro segundo invitado como se los decíamos es el diputado de la asamblea de antioquia Luis Carlos Ochoa es diputado del partido liberal el pasado 27 de octubre fue el diputado más votado obtuvo la medio bobadita mi estimado Rubén de 50 mil 519 votos en las diferentes regiones del departamento su sonrisa lo dice todo el hombre se ríe apenas decimos la sigla de la votación no pero ¿sabe por qué? es que es una votación como de senador claro está muy alta pero espéreme yo le doy la hoja de vida antes de que comencemos a hablar con ellos es administrador de empresas con especialización en gerencia y en gestión ambiental fue alcalde del municipio de Cisneros tierra panelera eso fue entre el año 2004 y 2007 fue director territorial de Cora Antioquia y subdirector administrativo y financiero de varios hospitales en el departamento y desde el año 2015 es diputado de la asamblea de Antioquia y hoy es uno de los más votados diputado buenas noches buenas noches a todos los amigos de la mesa principal de la mesa de trabajo todos los queridos televidentes un saludo especial me imagino que para obtener esas votaciones de las que hemos hablado hoy 14 mil 472 para el consejo de Medellín y 50 mil 519 para la asamblea de Antioquia como lo decíamos hay que trabajar bastante concejal ¿cómo se logra esta votación? ¿cómo logra usted sacar incluso mucha más votación que otros concejales que llevan incluso muchísimo más tiempo en el consejo? como en alguna vez lo dije nosotros formamos una comunidad y más que una comunidad en este momento es una familia nuestros votantes son personas que nos han apoyado en muchos proyectos que hemos emprendido en los últimos años y sabíamos que no nos iban a defraudar cuando tenían que ir a marcar nuestro número el 27 de octubre pero eso es una cosa importante por esto y hay que ampliarlo y es que el concejal el concejal electo Juan Ramón Jiménez que tiene el mismo nombre de el poeta y el escritor español premio Nobel de literatura en el año 1954 hace parte de conservadores de vida conservadores de vida es uno de los matices que hoy pues tiene más fortaleza en el departamento de Antioquia y es el liderado precisamente por el senador Juan Diego Gómez y por el representante a la cámara Nicolás Echeverría Alvará pero dejemos hablar también aquí al diputado que sacó 59 mil votos hace parte 50 mil 519 50 yo le entendí 59 pero bueno 50 son 50 que eso no es tan fácil porque es una votación como para senador y hace parte del liberalismo socialdemócrata un grupo fuerte que hay aquí en el liberalismo en Antioquia pero eso como se hace para sacar esa votación tan alta bueno lo primero es que son bendiciones de Dios y agradezco pues la oportunidad que hay en este espacio agradecerle a Dios por la vida y la oportunidad que nos van de venir a compartir con todos ustedes y lo segundo es que es un trabajo en equipo Jardo tú lo has dicho es un trabajo en equipo donde muchos actores han participado esto no es uno solo las empresas no son buenas solo porque gente es buena es porque todo desde abajo hasta el de arriba pone su granito de arena y aquí hay muchos actores importantes sin lugar a dudas este es un equipo que orienta en Antioquia Eugenio Prieto Sotos Carlos Jesús Marín en el frente estamos el blanco Mejía Carlos Mario Mejía y quien fue mi fórmula al consejo de Medellín quien aspiró al consejo nuevamente y quien no le alcanzó esta vez pese a haber alcanzado casi 12 mil votos pero también hay otros actores que nos acompañaron Fabio Rivera no tenía diputado y decidió acompañar dos fórmulas a la asamblea en algunos lugares en algunas comunas y a mí me correspondió algunas comunas que nos apoyaron también algunos amigos que se sumaron a esta causa es decir mucha gente muchos amigos nos regalaron ese voto de confianza 50 mil 500 dinero todos no salen de la nada no salen ni chocolatina ni hay que hacer una labor hicimos un trabajo manconadamente pero hubo muchos amigos que nos regalaron ese voto de confianza sin lugar a dudas para ayudar a esta suma que son casi 51 mil votos ya estamos llegando casi a los 51 mil votos y bueno gracias a Dios y a esos votos de confianza que nos dieron en Antioquia usted es uno de los grandes ganadores porque apoyaron también la candidatura de Aníbal Gaviria de la Gobernación de Antioquia pero los mismos como muy timoratos para la alcaldía o con quién estuvieron ustedes y además una cosa Rubén yo me le meto ahí en su pregunta y es cómo entender el fenómeno del flaco Mejía a mí todavía no me cae en la cabeza el año pasado 45 mil votos a la Cámara de representantes se quedó este año casi 12 mil votos y no le dio y no le dio hace casi 5 años da obviamente tristeza porque es una votación muy alta y se termina embolatando además porque es un buen hombre es un gran candidato es un gran ser humano ha hecho la labor lo que uno diría es que el tema de nosotros más que nos falten los votos es un tema de partido el tema de nosotros es un tema complicado uno decir la repartidora y umbral y definitivamente un elemento que hemos dicho siempre y lo dijimos creo que en otro programa lo hemos planteado es un tema también de posicionamiento de marca que es lo complejo porque hoy hay concejales y diputados que llegan con un escenario distinto cuando Calomario aspira al Congreso con 45 mil votos hoy salieron congresistas con 14 mil votos a la Cámara o 20 mil votos al Senado es un tema muy complejo pero bueno el del verde por ejemplo Jaime Roberto Cuartes llegó con casi 4 mil votos 4 mil y algo estaba revisando ahora en la registraduría 4 mil 200 votos creo que es lo que tiene y a la curul de estamos listas más de 20 mil votos la misma curul ahí está una cosa ahí que uno dice todavía hace falta como fin de estas cositas duele duele mucho ahí está bueno concejal usted tiene un reto grande y es que pues llega por primera vez al Consejo de Medellín y no nos digamos mentiras cuando uno llega de nuevo a alguna parte siempre todas las miradas recaen sobre uno y a eso se le suma que como es uno de los más votados pues los ciudadanos y los mismos corporados suponemos van a estar esperando mucho de su parte sobre todo en el tema de las propuestas ¿cuáles van a ser esos dos o tres temas en los que usted se va a concentrar? ya sabemos que los animales es uno de ellos lo que pasa es que como ya dijeron nuestro compañero Álvaro Múnera venía trabajando en la protección animal desde el Consejo de Medellín desde el 2007 dejó una vara muy alta realmente en este momento Medellín es pionera en muchos programas de protección animal a nivel latinoamericano y ese ejemplo pues que punto de referencia para muchos proyectos que también se han iniciado en el país lo primero es mantener lo que está funcionando bien fortalecer y ahora ya no podemos ver a Medellín como solo la ciudad aquí el límite con Bello con Envigado con Itagüí sino que tenemos que ver es como un área metropolitana y más como en defensa de los animales y del medio ambiente esas barreras geográficas no existen entonces se posicionó mucho Medellín como ejemplo de protección animal pero quedaron como esas hildas en los municipios que no han sido como muy bien atendidas tenemos que llevar muchos de los proyectos de los programas exitosos en Medellín a nivel metropolitano y esa es una de nuestras propuestas unificar también varios programas de protección animal que están dependen de varias secretarías en una sola pero entonces eso lo tendrían que hacer con el área metropolitana sí claro con el área metropolitana para una unidad de rescate a nivel metropolitano para el proyecto de acuerdo para la protección de abejas y polinizadores eso también a nivel metropolitano para el próximo año ya en el país ya estar prohibido el uso de perdón en el 2021 el uso de plásticos de un solo uso o sea que también aquí debemos ir como un paso adelante con eso no solo el uso de plásticos de un solo uso sino también como que todo lo que tiene que ver con reciclaje sea realmente eficiente todos esos programas que existen de nada me sirve a mí hacer una buena selección en fuente en mi casa si todo va para el mismo carro y todo se procesa igual entonces cosas así en protección animal fortalecer la la inspección ambiental fortalecer las campañas de adopción porque el método de control poblacional que existe en este momento en el centro de enestar animal la población de allá disminuye en la medida que se entregan animales adoptados y la población de allá no puede aumentar más en este momento estamos ya prácticamente al borde del colapso hay demasiados animales fortalecer como todo esas campañas de 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 adopción desde desde todos los medios institucionales que hay para hacerlos tele medellín vayas en espacio público en escuelas en colegios también ir a crear esa conciencia esa sensibilización a los niños a los adolescentes eso también es muy importante el componente educativo aquí en medellín está como muy descuidado últimamente también vamos a fortalecer el ajedrez de conservadores de vida fue bastante interesante porque recuerde Oscar que Álvaro Munera estaba está todavía de concejal aquí en medellín hicieron campaña Álvaro Munera como fórmula de Juan Ramón sí o no a la asamblea departamental entonces ya ganó con una muy buena votación en la asamblea departamental Álvaro Munera y llega como fórmula al consejo pues Juan Ramón esa es una cosa ahí bastante que de esa manera entonces no solo quedan con dos corporados animalistas defensores de los animales uno en consejo que es Juan Ramón otro en asamblea que en este caso va a ser Álvaro Munera sino que aumenta políticamente hablando la participación política y en colores de los conservadores de vida queda con tres concejales dos diputados sí y dos diputados y dos congresistas sí señor claro dos congresistas los dos diputados tres diputados tres diputados ¿cuál es el tercero? son este Juan Esteban Villegas Álvaro Munera y Callejas ah Rubén Callejas ya está ahí no no ¿es uno nuevo? sí el que era el consejo de ellos sí señor ahorita le repito el nombre Juan Camilo Juan Camilo Callejas sí señor tres y tres tres y ocho con los dos congresistas fuera de las alcaldías exactamente mire estamos para no dejar en punta doctor Luis Carlos sobre el apoyo que ustedes a qué candidatura apoyaron ustedes a la alcaldía porque uno no sé el grupo de la de Medellín se quemaron con ramos pero perfecto es que si no si no me la haces yo si me vuelvo a hacer la pregunta yo porque haya quedado como pendiente en puntica no decirte que y decirle a todos los inteligentes efectivamente lo importante es que este equipo nuestro jugó uno es el tema de la gobernación de Antioquia encabeza de Aníbal Gaviria pues compactos directamente desde el comienzo ahí en la tarea además con Aníbal venimos trabajando desde Antioquia Nueva Antioquia Nueva Garpa de la Vida con Guillermo Gaviria Gilberto con Eugenio Prieto y Aníbal Gaviria hemos estado ahí y en el tema de la alcaldía sin lugar a dudas yo tengo que decirte a todos los queridos elegentes con el respeto que me merecen todos los elegentes y los votantes este fue el único equipo político del partido legal que llegó compacto a la campaña de Daniel Quintero tanto consejo como asamblea tú lo dijiste ahorita en algunos equipos el constable estuvo en un lado el senador estuvo en otro lado el diputado estuvo en otro lado y lo ratificó Daniel días muchos antes de que cerraba el proceso el único equipo que llega compacto de frente con el tema de alcaldía fue este equipo tanto con Carlos Mario al consejo de Medellín como Luis Carlos Alamblia o sea ustedes apoyaron a Daniel Quintero total pero fueron de los que apoyaron desde el principio compacto no los que se tomaron la foto ahora todos los que se acomodaron ya hemos se acomodado ya pero también le quiero decir que no nos tomamos la foto nos la tomamos allá en el territorio nos la tomamos en las comunas en los barrios acompañando con la gente con las comunidades de frente porque creíamos en la convicción de un cambio distinto queríamos que Daniel Quintero iba a ser alcalde de Estación y además podían tomarse la foto porque el partido liberal abiertamente dejó en libertad para apoyar a X o Y candidato a la alcaldía en Medellín diputado para también compensar un poco la pregunta que le hacíamos ahora al concejal cuáles van a ser esos temas en los que usted se va a enfocar en la asamblea usted ya viene de ser cuatro años diputado Antioquia es un departamento con mucha variedad y muy diverso un departamento con muchísimo potencial pero también con una cantidad de necesidades sociales que uno ve que llegan corporados llegan gobernadores llegan mandatarios y nada pasa perfecto yo pienso que aquí en un escenario que trabajamos nosotros desde la asamblea nosotros nos enfocamos en dos o tres temas muy importantes y creo que lo vamos a seguir trabajando con mucha fuerza uno definitivamente tiene que ver con el tema de la educación el tema del campo el tema ferroviario en la recuperación del ferrocarril de Antioquia y tengo que decirle que aquí hay un fenómeno muy importante que es que definitivamente a Medellín no lo podemos seguir viendo como una isla aparte como un municipio más de Antioquia Medellín hace parte de ese engranaje completo uno le preguntan cuántos municipios hay en Antioquia 125 y la realidad es que se ven como si fueran 124 en Medellín aquí lo que hay que seguir haciendo es una combinación completa entre Medellín y Antioquia necesitamos definitivamente trabajar muy duro para que cada vez haya menos desplazados del campo al pueblo y el pueblo a la ciudad en busca de oportunidades en busca de educación en busca de desarrollo en busca de empleo y lo que queremos hacer es invertir esta pirámide de inversión hoy les quiero contar por cada peso que Medellín hoy no invierte en los antioqueños por eso de que no se puede invertir que creo yo que sepan en unos convenios importantes Medellín no está invirtiendo hoy por cada de esos antioqueños en Medellín está invirtiendo cuatro pesos en ellos hoy Medellín se tiene que dar cuenta que es más fácil invertir dos pesos en esos antioqueños allá en el territorio que invertirlos aquí en la ciudad de Medellín para evitar el desplazamiento que tiene que haber en busca de oportunidades necesitamos que el desarrollo llegue al territorio entonces queremos enfocar educación sí pero educación superior en los territorios que la gente se quede allá se apropie del territorio desarrolla el territorio que vean eso tan bueno que no vean la necesidad de necesidad dos el tema del campo no me he pasado diciendo que en las próximas guerras van a ser por comida pues no me he dicho nada para motivar a evitarlo y estimular a ese que la siembra que es el campesino para que haya mejoramientos de vivienda allá vías terciarias desarrollo y el otro tema fundamental es que podamos ver recuperado el local de Antioquia que nuevamente ese tren vuelva a pasar entre Medellín Caldas Amagá Medellín Barbosa Praera Praera Cisneros Puerto del Río para juntarlo con las rutas del sol las autopistas de la prosperidad y usted que viene de ser alcalde de Cisneros y que está conectado con el ferrocarril de Antioquia vamos a hacer una nueva pausa usted está viendo Contrapunto información opinión y análisis siga participando en las redes sociales con el hashtag Contrapunto TM y ya regresamos con estos los dos corporados más votados de la asamblea de Antioquia y del consejo de Medellín Estás viendo Contrapunto Gracias por continuar con nosotros en Contrapunto información opinión y análisis estamos con Luis Carlos Ochoa uno de los diputados o el diputado más votado de las pasadas elecciones a la asamblea de Antioquia y estamos con Juan Ramón Jiménez uno de los concejales más votados al consejo de Medellín la segunda votación más alta para ser más exactos Rubén Bueno no podemos ser indiferentes con todo lo que se ha presentado en los últimos días no solamente en Medellín que hubo una protesta bastante pacífica por decirlo de alguna manera pero se presentaron disturbios en Bogotá disturbios en Cali bueno y se ha generado un ruido a nivel nacional al punto que el presidente pues ha generado o ha convocado ya y empezó ya a trabajar en la gran conversación nacional donde invitó a los recién electos alcaldes y gobernadores usted como concejal usted como diputado nos va a decir cómo ve la situación cómo ve la situación ya que le va a tocar a usted sentarse precisamente a afrontar estos problemas sociales que está reclamando la gente presupuesto para universidades más garantías para salud de profesores bueno una cantidad de transformación del sistema en salud usted me imagina que va a su EPS no le debe ir muy bien ¿qué vamos a hacer? Pues las peticiones son justas y yo digo a Duque se le salió el país de las manos pero no podía esperar más ahí está nunca había tenido experiencia en administrar nada aquí está yo no creo que termine el mandato ¿cómo ve usted presidente Duque diputado? bueno lo primero es que siendo coherente con lo que acabas de plantear frente a lo que está sucediendo en el entorno y es que quiero responder también con coherencia también con la pregunta que le haces a él frente como el comportamiento que está dando yo también tengo que reiterar que estoy de acuerdo con lo que está planteando lo que la gente está planteando son causas justas pienso que pero hemos avanzado lo hemos hecho bien pienso que es la oportunidad de que la gente de una u otra manera reclame lo que está pasando lo que ha sido hace mucho tiempo pero que la gente hoy se atrevió uno tiene que atrever se atreven a decir que no están conformes con el tema de la educación con el tema de las oportunidades con el tema de la salud con el tema de los regímenes que en ese tema las reformas que se traían la verdad que es importante lo que está planteando pero además lo más importante es lo que se vivió en el país que la gente se atrevió a hacerlo pero lo hicieron muy pacíficamente excepto pues algunos elementos importantes y lo que pasó en Antioquia es magnífico como lo hicimos como demostramos que somos capaces de hacerlo con altura con prudencia con mucho respeto somos capaces de reclamar para que es fundamental y bueno no es por lo de menos hoy le tocó a este presidente estos reclamos yo creo que son acumulados también que la gente lo que pasa es que no se había atrevido a hacerlo pero no puede decir que simplemente es lo que le pasa a este gobierno le tocó a este gobierno y también creo que se ha quedado cortico pero también vienen acumulados de tiempo atrás donde la gente se va cansando y se le llena el vaso eso fue lo que pasó hay un acumulado se llenó el vaso y la gente está yendo ya no más eso yo creo que es fundamental bueno concejal volviendo al tema de la nueva administración que comienza el primero de enero del año 2020 y ustedes como corporados pues lo hablábamos ahorita en ese en ese en ese como se le dice a eso esa esa comidilla política que se le dice que tuvimos al principio pues hablábamos de algunos concejales algunos que llegan nuevos otros que repiten que no apoyaron en campaña el gobierno de o en la candidatura de Daniel Quintero y pues ahora ya le han anunciado un respaldo caso los diputados del centro democrático si bien no le han anunciado un respaldo se declararon en independencia propositiva así es el término independencia propositiva eso es como medio forzado pero bueno para el caso de los conservadores usted por ejemplo hace parte de los conservadores de vida inicialmente estuvieron apoyando a Juan Carlos Vélez posteriormente los conservadores estamos hablando del equipo posteriormente se fueron a apoyar a Alfredo Ramos pero hay que hacer una salvedad de excusa yo creo para no meter ahí en la misma olla porque recuerda que inclusive aquí lo dijimos que conservador de vida estaba metido allá con narices y todo y el que primero me llamó a decirme que no era cierto fue el Pilarico sí 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 claro pero es que para allá va mi pregunta para allá va mi pregunta cómo jugó usted digamos en esa campaña y cómo se está visionando durante estos próximos cuatro años con el nuevo gobierno pues nosotros apoyamos a Daniel Quintero desde que estaba como en el 14% los compañeros pues porque sí hago parte de un grupo fiel elegido pero tenemos un equipo no es político lo que yo les decía como una comunidad en un sondeo interno que hicimos por afinidad y todo decidieron que se iba a apoyar a Daniel Quintero Juan Jiménez Lara no lo apoyó de frente porque nosotros somos un una causa de convergencia aquí llegan los de extrema derecha extrema izquierda los de centro por Juan Jiménez Lara los 14 mil 400 y pico de votos hay votos de todas las vertientes aquí no puedo decir los animalistas no tienen una línea política definida no somos somos animalistas entonces yo no podía salir a decir voy con Quintero porque me quitaban por ahí tres mil votos de las señoras de extrema derecha que hicimos el sondeo en res y tal cual alguien que aquí decíamos en este grupo que no es Juan Jiménez estamos apoyando a Daniel Quintero escribían un poco de cosas pero yo publicaba lo mismo en mi perfil y ahí si lo apoyaban pues me apoyaban a mí entonces el equipo base los voluntarios los activistas lo apoyaron de frente con una plataforma que tenemos que se llama Medellín por los animales ahí lo apoyaron de frente creo que de los videos fuera de la campaña de él pues del que más se viralizaron fue el que hicieron los compañeros allá desde que estaban el 14% y él lo sabía es más el primer video que él el primer testimonio que dio ya siendo alcalde lo dio para los animalistas porque él sintió como ese apoyo como muy fuerte tanto en redes como en las calles y cuando nos comunicábamos con el equipo y no por acá la gente que no que van a votar por Quintero y por el animalista del consejo y el animalista de la asamblea estuvo repartida la votación y hubo como mucha una sinergia muy buena ahí en las dos campañas claro que yo no estaba de frente ahí pero ellos sabían que estábamos apoyando porque para estos cuatro años el partido la colectividad del partido conservador en el consejo pues todavía no se ha dicho cómo va a jugar pues pero miren lo que está diciendo también estamos dentro de la coalición de gobierno esa es la respuesta pero es porque ha cambiado mucho la manera de hacer política o sea usted ya un político ya no lo puede arrodillar ante el jefe o sea eso cambió hace mucho rato o sea ya tiene que concertar precisamente toda esa cantidad de matices que convergen independientemente que estén en un partido de derecha como es un partido conservador un político se debe a sus simpatizantes a sus votantes tampoco podría ir así autoritario yo me voy con tal si no hay consenso en los que van a votar por mí yo no puedo irme con el primero que yo quiera por una afinidad que tenga interna ellos llegaron los voluntarios y los activistas apoyando a Quintero mi corazón apoyándolo mi voto lo apoyó pero por lo que les digo aquí es de convergencia y en ese momento de polarización que había tan grande aquí en la ciudad irme por alguno de los dos lados era perjudicial para mí diputado ustedes si la tienen más clara pues por lo menos la tuvieron un panorama mucho más despejado porque ustedes pues obviamente van a ser parte de la coalición en la asamblea departamental apoyando las iniciativas del nuevo gobernador y si usted me está diciendo que apoyaban a Daniel Quintero pues imagínese pues bueno yo creo que lo hicimos en el proceso no tienen que hacer las cosas con convicción yo creo que nosotros más aquí lo hicimos en dos escenarios uno es la conveniencia y otro es la convicción nosotros lo hicimos más desde la convicción y ahí estuvimos siempre en el escenario y esperamos lo acompañamos a Daniela como acompañamos a Aníbal y esperamos acompañarlo en el gobierno sin lugar a dudas bueno muy bien ya vamos entrando en la recta final de contrapunto información opinión y análisis hoy nos acompañan dos de los corporados más votados el pasado 27 de octubre tanto para la asamblea de Antioquia con el caso del diputado Luis Carlos Ochoa como para el consejo de Medellín con el caso de Juan Ramón Jiménez quien además llega nuevo para el consejo de la ciudad antes de entrar en la recta final me gustaría Rubén escuchar a ambos con esas iniciativas nuevas que se van a mover desde allí porque pues ahorita le preguntábamos cuáles van a ser como los temas pero es un hecho que la gente también está necesitada de escuchar nuevas propuestas y no que siempre se termine digamos como hablando de lo mismo ¿cómo lo ha pensado usted concejal? ¿qué nuevo le va a aportar a usted a la ciudad como corporado además como uno de los más votados allí en el consejo de Medellín? pues desde el consejo de Medellín vamos a tener iniciativas de protección animal lo que ya hablamos fortalecer lo que sí existe construir sobre lo construido pero mirar el componente de la defensa animal no como el animal sino como todo el medio ambiente que lo rodea eso es muy importante y hablar de protección de adejas y polinizadores la unidad de rescate ya a nivel metropolitano todos los proyectos como dijo el diputado es que Medellín a veces le sale más barato invertir en editar que vengan en prevención sí en prevención eso se ve mucho ahora que el área metropolitana ya también ya tiene campañas de esterilización masiva y ustedes saben que la mayor parte de los recursos del área vienen de Medellín pero ¿por qué lo están haciendo? porque es que esos animales eran los que terminaban rescatando en Medellín se reproducían en los pueblos del área metropolitana y terminaban rescatándose acá o sea es más de ir más allá en esa prevención lo que hablamos del componente educativo que es muy importante en este momento tenemos que fortalecer mucho eso de sembrar como ese respeto ese cuidado hacia los animales estaremos creando una generación que en un futuro aprenda a convivir en paz aprenda a respetar a su prójimo o sea que no es solo la defensa de los animales en el medio ambiente sino que eso va más allá tiene algo mucho más de fondo que es la convivencia la convivencia con nuestros semejantes si aprendemos a respetar a un perro un gato un caballo un cerdo tenemos que respetar a nuestros semejantes también eso es muy importante ¿cuántos animalitos tiene usted? ya perdí la cuenta 13 perros 3 gatos 2 marranitos y ya con unos pollitos que nacieron como 38 años bueno ¿cómo le parece? y son más cortitos pero que no son para el consumo yo soy vegetaliano por eso siquiera no me escuchó ahora la despedida del primer bloque ¿usted tiene animalitos diputados o no? ¿no le gustan los animales? sí me gustan pero no tengo bueno y Hidroituango es un reto que va a tener sí pero entonces también que se le sume con su respuesta de Hidroituango que ya se nos está agotando el tiempo unifíquenos la respuesta diputado de Hidroituango más las dos o tres propuestas nuevas pero puntuales seguir fortaleciendo educación campo vías terciarias ferrocarril de Antioquia y el nuevo el tema recuperación definitivamente de Maná que se nos acabó Maná recuperación de Viva con panes desolados que vamos a traer con Aníbal Gaviria el tema de puertos de Urabá de manera especial y fundamental que tiene que ir con la conexión vías terciarias vías secundarias vías nacionales internacionales y sin lugar a dudas el tema del proyecto de Hidroituango proyecto de Fortalecer es el proyecto más importante que tiene Antioquia que tiene el país que tiene Sudamérica hay que jugarla toda ahí hay unos recursos importantes para los proyectos que tiene Medellín y que tiene Antioquia sin lugar a dudas hay que meterla toda para rescatar acá adelante ese proyecto que es de gran envergadura para el departamento y para el país diputado muchas gracias por estar con nosotros aquí en Contrapunto a ustedes muchas gracias a todos los queridos televidentes y a los amigos de la mesa de trabajo muchísimas gracias Dios los bendiga concejal muchas gracias y que Dios lo acompañe y le dé mucha sabiduría sí muchas gracias por la invitación y muchas gracias a ustedes a ustedes nuestros queridos televidentes por supuesto a Rubén muchas gracias por acompañarnos seguimos pendientes de que empiecen a conocerse los nombres de los integrantes de los gabinetes municipales por lo menos en el área metropolitana hasta ahora poquito en soltar hay que esperar todavía un poquito pero bueno muy bien continúen con la programación de Telemedellín siempre con vos nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo